Juan Guillermo Iribarren, prócer venezolano que batalló por nuestra independencia, también luchó en este territorio barquisimetano, dándole hoy el nombre a nuestro insignio municipio. Iribarren, un municipio, un músculo económico, industrial y turístico que engalana nuestros días. Iribarren también abre sus puertas, así como todos los municipios y estados del país, en la fiesta democrática del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde no solamente participarán sus militantes, sino todo aquel que así lo desee. Porque nuestro esfuerzo también es por ti.